Hola que tal amigos el día de hoy te recomiendo las mejores computadoras de escritorio baratas y buenas que puedes comprar a un excelente precio sin más preámbulo comenzamos Ok amigos vamos a comenzar aquí en el top número 1 te recomiendo esta computadora del Inspiron que como puedes ver en la imagen es una computadora con un diseño bastante moderno y bastante bonito entonces te aseguro que además la marca Dell es prácticamente sinónimo de calidad en todos los productos que fabrican las características principales de este producto es que cuenta con procesador Intel Core i5 también cuenta con memoria RAM de 8 GB, almacenamiento interno de 1 TB HDD y trae instalado lo que es el Windows 10 Home, incluye teclado, mouse, también cuenta con puertos VGA, Bluetooth, USB, puertos LAN y HDMI vamos a estar viendo también algunos testimonios de Amazon dice Esperanza compra esto a estrenar no reformado no encontrará una computadora mejor que esta por menos de 500 dólares se inicia increíblemente rápido y hace todo lo que necesita de manera confiable para un uso normal de la computadora no encontrará nada mejor etcétera entonces te la recomiendo ampliamente recuerda que también te estaré regalando un cupón de descuento que tú puedes aprovechar vamos a continuar amigos aquí en el top número 2 te recomiendo a continuación la siguiente computadora es esta Acer Aspire que como puedes ver tiene un diseño que me encanta porque es un diseño muy moderno y te aseguro que también es de excelente calidad las características principales de esta computadora es que cuenta con procesador Intel Core i3 también cuenta con memoria RAM de 8 GB, almacenamiento interno de 512 GB SSD incluye teclado y ratón inalámbricos y cuenta con Windows 10 Home igual una excelente opción algunos testimonios de Amazon dice Darcy te encantará quedé enamorado de la computadora funciona genial no me ha fallado en nada si la quieres ten en cuenta que no es para gaming ya que no refrigera muy bien y eso puede afectar el procesador pero fuera de eso es una compra muy buena entonces igual una excelente opción recuerda que te estaría regalando un cupón de descuento que tú puedes aprovechar y vamos a continuar amigos aquí en el top número 3 la siguiente computadora que te recomiendo es esta HPIO que también es una computadora bastante básica y sinceramente pues tiene un diseño bastante bonito y clásico ok vamos a estar viendo algunas características cuenta con procesador AMD A4 también cuenta con memoria RAM de 4 GB sistema operativo Windows 10 Home almacenamiento interno de 1 TB HDD también cuenta con una pantalla de 19 pulgadas y ya te incluye el teclado y el mouse también una muy buena opción algunos testimonios de Amazon aquí nos dice Irán Ortega dice buen producto para tareas básicas de hogar y escuela un producto con características básicas para uso de hogar y de estudiantes al ser todo en uno ahorras mucho espacio me gustó el tamaño de pantalla tendré que agregarle más memoria RAM pero creo que por el precio muy buena compra igual recuerda que puedes aprovechar el cupón que te estoy regalando en el comentario fijado y en la descripción de este vídeo esto ha sido todo amigos por el vídeo del día de hoy te invito a que te puedas suscribir a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!